¡Hit, ho! ¡Hit, ho! ¡Hey, Robbie! ¡Y bebo, y bebo, chiqui! ¡Tú sabes que es silla y no de guano! ¡Ay, Graciela! ¡Vamos! ¡Vamos, Guillermo! ¡Vamos, Guillermo! ¡Vamos, Guillermo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ SHE Y bebo! ¡Ey! ¡Bum! 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 ¡Gamin! ¡Bum! 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 En la vida ya amaré 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 ¡Tiro! ¡Ahí, Saúl! ¡Allá arriba! ¡Suelta la gorila! ¡Suelta la gorila! ¡Ay, yo me enamoré! ¡Ay, yo me enamoré! ¡Ay, yo me enamoré! ¡Cómo me gustaba! ¡Ay, yo me la llevé! ¡Cómo me gustaba! ¡Ay, yo me la llevé! 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 ¡A ver, Andon! ¿Ahora qué te hice mis gorillos? Aquí llegó la explosión, todo el mundo está gozando 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 La explosión Gracias por el aplauso Gracias por ver el video